¿Qué es la creatividad? Bueno, supuestamente yo tengo que saber lo que es la creatividad porque soy artista, pero la verdad es que no tengo idea de una definición que puede abarcar lo que es la creatividad. La creatividad es hacer algo que no existía antes, pero la creatividad también es conectar dos elementos que no estaban conectados antes. La creatividad también es separar un elemento en dos partes de una nueva manera. La creatividad es aplicar el ensayo y el error. La creatividad es romper prejuicios. La creatividad es simplemente mirar algo desde otro punto de vista. Y me di cuenta que podía usar los objetos para comunicar. Un algodón dice una cosa, un teléfono móvil o una computadora o una calculadora dice otra cosa. Bueno, y así fue como tuve la suerte de desarrollar un lenguaje visual que sirvió y que me ha llevado a estar trabajando en esto, como ilustrador, como caricaturista, durante más de 20 años. ¿Qué hay en el collage que le permite ser un idioma, un lenguaje tan aplicable? No hay una definición de cómo hay que hacer un collage y eso permite la exploración. En el collage no podemos equivocar sin miedo. Nuevamente, como no está nada pegado, podemos constantemente ir moviendo cosas y si no funciona, lo cambiamos, usamos otra cosa. Esa posibilidad de equivocarse, ese permiso para equivocarse, es una herramienta súper importante que nos permite la exploración. Nos permite tener la capacidad de tomar riesgos. El collage es divertido. Miren todos estos colores. Nos divertimos haciendo un collage y cuando nos divertimos jugamos y cuando jugamos somos más creativos. En el collage constantemente pasan cosas que son buenos accidentes, cosas que no nos proponemos. Descubrimos nuevas cosas haciendo un collage, cosas que no pensábamos que íbamos a descubrir. Y el collage a veces nos dirige a nosotros, tanto como nosotros lo dirigimos a él. De repente un objeto aparecerá que nos dirá, oye, ¿por qué no me usas de esta manera? Y si tenemos la capacidad flexible de escuchar a ese objeto, iremos por un camino que no era el camino que nosotros queríamos ir necesariamente. Y así aprenderemos algo nuevo. Un monedero porque era muy grande y yo los ojos los tengo bastante grandes. Luego aquí he puesto un tornillo porque hay gente que me dice que estoy un poco loca. He puesto cerillas como pelo porque significan que son ideas luminosas. Que hacen las cosas que busquen con tu voz ножos. Y así aprende